Gracias al gobernador del estado, el licenciado José Ignacio Peralta Sáenzes. Está acompañado el licenciado Luis Huelvas Preciado, consejero jurídico del Poder Ejecutivo, así como el licenciado Navarrocho Alópez, secretario técnico del Enlace Gubernamental. Como primer punto de la orden del día, cedemos el uso de la voz para el mensaje del gobernador del estado. Adelante, señor gobernador. Muchas gracias, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos todos a la Casa de Gobierno. Agradezco aquí la presencia de los medios de comunicación, reconociendo el trabajo que hacen para mantener informados por los primenses y de manera específica las actividades que proponemos como gobierno del estado. Quiero saludar con gusto y con respeto a quienes nos acompañan aquí. Gracias a Fernando Cruz por la bienvenida. Saludo a Luis Huelvas Preciado como secretario técnico del Enlace Gubernamental, así como a Luis Huelvas como consejero jurídico del Poder Ejecutivo del estado. El objetivo para el que los hemos convocado hoy en esta rueda de prensa es para hacer un recuento de las acciones que hemos emprendido como gobierno del estado desde junio, desde julio del año pasado para solicitar la revocación de la concesión de la caseta de Cuyutlán, así como para informar las nuevas acciones emprendidas. Creemos que es importante que el pueblo de Colima conozca con claridad dónde estamos parados en este tema, en esta materia, y para ello vamos a hacer un recuento de dichas acciones. En primer lugar, decirles que el 7 de enero de este año, 2019, le enviamos al secretario de Comunicaciones y Transportes, el ingeniero Javier Jiménez Espriu, un oficio por parte de su servidor en donde le informamos sobre la problemática que existe respecto a la concesión otorgada por el gobierno federal a través de la SCT a la empresa PINFRA para la construcción, conservación y explotación del tramo carretero Armería-Manzanillo que incluye la caseta de Cuyutlán. Le informamos al secretario de Comunicaciones y Transportes sobre la solicitud de revocación que le hicimos a la SCT en la Administración Federal anterior, es decir, documento que se le envió en julio del 2018, así como la respuesta negativa que recibimos por parte de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT en septiembre también del mismo año 2018, que determinó no dar trámite a nuestra petición. Tras exponer nuestros argumentos legales mediante los cuales hacemos la petición a la SCT de revocar la concesión de la caseta de Cuyutlán a la empresa PINFRA, le pedimos al actual titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno de México que fije una postura en torno a nuestro planteamiento. Esto lo hacemos porque la respuesta que nos dio la SCT originalmente no nos convenció, no la compartimos, creemos que no es la respuesta correcta y por eso insistimos en que la SCT fije una postura y habiendo cambiado el titular de la Administración Pública Federal y sus secretarios, pensamos que debe este gobierno hacer un posicionamiento claro en relación al tema de esta caseta. Estamos convencidos de que tenemos la razón legal y creemos que la SCT podrá hacer una adecuada valoración que concluya con la revocación de la concesión. Valoración que, como lo hemos dicho, debe concentrarse fundamentalmente en los aspectos jurídicos de malidez legal de la caseta, así como en los temas financieros, particularmente en la solicitud que hemos hecho de una auditoría a los ingresos y egresos de la caseta concesionada. Estamos a la espera de una respuesta por parte de la SCT. Insisto, el oficio que está fechado de mi parte el 21 de diciembre, pero que se recibió en la SCT, como ya se informó, el 7 de enero, pues estamos a la espera de que se le dé cause y atención a dicho oficio. Entendemos que esto puede ser en los próximos días y confiamos en que se pueda privilegiar los argumentos jurídicos que se han expuesto antes o por encima de cualquier otro tipo de interés. Ratificamos que el Gobierno del Estado no considera inadecuado el cobro de peaje que se lleva a cabo en las casetas a nivel nacional para el financiamiento de infraestructura carretera, siempre y cuando exista fundamento legal y claridad y transparencia financiera. Es decir, creemos que las casetas de peaje es un vehículo financiero adecuado para poder construir infraestructura en México. Pero creemos también que debe tener un fundamento legal y manejarse con absoluta transparencia para quienes somos los usuarios de dicha infraestructura. Nos parece que las irregularidades o presuntas irregularidades que se puedan encontrar, así como las pruebas otorgadas a la concesionaria, no tienen fundamento legal en el caso particular de la caseta de Coyutlán aquí en Colima. Finalmente le vamos a ceder el uso de la voz tanto al consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado para que nos haga una relatoría del procedimiento administrativo que instauramos ante la Sala Regional y Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en torno a este tema, así como también le vamos a pasar el uso de la voz al licenciado Navarro Ochoa López como secretario técnico de la Ciudad Gubernamental para que nos explique con toda claridad cómo está la problemática del requerimiento de inversión en el puente de Tepalcates. Me parece que es Tepalcates II. Tepalcates II. Bien, pues muy gracias por su atención. Tiene la palabra el consejero jurídico. Gracias, gobernador. Buenas noches. Con su permiso, gobernador. Ya lo mencionó. Haré un pequeño reencuentro de todas las situaciones jurídicas que se han prendido. Ya lo dijo el señor gobernador. Vamos a dar la batalla legal en este tema porque creemos y estamos convencidos que tenemos todos los argumentos jurídicos a nuestro favor y que tenemos la razón legal. Le mencionaba que a consecuencia del oficio del 10 de julio de 2018 que se envió al titular Gerardo Ruiz Esparza de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del pasado gobierno federal en donde mencionábamos y pedíamos con argumentos jurídicos la nulidad y o revocación de la concesión de la caseta conocida como Cuyutlán. En respuesta, el día 25 de septiembre de 2018 por parte de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes recibimos una respuesta que no era procedente lo cual nos fue notificado el 27 de septiembre del mismo año la cual no nos dejó obviamente para nada satisfechos y tenemos la convicción de que lo que argumentaban no era suficiente por lo que el 8 de noviembre presentamos una demanda contenciosa administrativa un juicio de nulidad como se conoce ante la Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco por medio de la cual se promueve también la nulidad de o revocación de la concesión otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el 9 de noviembre de 1990 la empresa promotora Autopistas del Pacífico. El día 3 de enero del 2019 la propia Sala Regional de Occidente del Tribunal de Justicia Administrativa nos notifica que nos desecha la demanda interpuesta o por improcedente a lo cual nuevamente no estudian el fondo del asunto y se van simplemente mencionando que el acto es válido administrativamente y no lo estudian por lo que presentamos una queja un recurso de reclamación en contra del auto por el cual se desecha la demanda esto lo presentamos el 14 de enero del 2019 situación que hasta el momento prevalece ¿qué quiere decir esto? lo van a estudiar ahora si van a entrar al fondo del tema está en análisis por parte de es un tribunal colegiado por parte de tres magistrados los cuales en su momento nos dirán que determinación toman pero ya estamos en esta parte pues como lo mencionó dando la batalla legal y hasta las últimas consecuencias tenemos la instrucción por parte del señor gobernador ahí en la consejería que estemos muy al pendiente de este tema y vamos a estar así para darle puntual respuesta e informarles día a día lo que pasa en este tema si, ¿cuánto gobernador? sabemos el uso de la voz al secretario técnico del Nación Gubernamental licenciado Navarro Chua López muchas gracias buenas noches también con fecha 7 de enero de 2019 se entregó otro oficio firmado por el gobernador del estado al secretario de comunicaciones y transportes el ingeniero Javier Jiménez Espriu donde se le solicita de la manera más atenta convocar a una reunión con sus áreas técnicas concretamente con la Dirección General de Servicios Técnicos y la Dirección General de Desarrollo Carretero por ser las competencias en el tema para tratar el asunto relacionado con el puente de Tepalcates como ustedes están enterados en el mes de noviembre del año pasado la empresa concesionaria del tramo carretero Armería Manzanillo la empresa PINFRA declaró en los medios de comunicación que una problemática acerca de una problemática relacionada con el puente de Tepalcates con respecto a una socavación de los ejes 3 y 4 las columnas centrales del puente posteriormente afirmó ante la empresa PINFRA afirmó ante las autoridades medioambientales concretamente ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental que había realizado los trabajos de reforzamiento de los ejes 3 y 4 es decir de las columnas centrales en virtud de que se ha señalado esa problemática y hay dictámenes estructurales que hablan de ese socavamiento que ha estado ocurriendo a través del tiempo derivado de la apertura de la boca de Tepalcates para construir la reglasificadora es que no hay no hasta la fecha no hemos encontrado una evidencia de lo que la empresa PINFRA ha afirmado que es los trabajos que ha realizado de reforzamiento del puente de Tepalcates lo que el gobernador está solicitando a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con las áreas responsables de verificar el estado físico de los tramos concesionados incluidos los puentes y en este caso el puente de Tepalcates es que se haga la revisión con base en los dictámenes algunos de los cuales el gobierno del estado ha obtenido y que seguramente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes los tiene se aclare cuáles son las condiciones estructurales reales del puente de Tepalcates si ha habido los mantenimientos periódicos que la empresa PINFRA señala haber realizado y sobre todo si es cierto como lo afirman y que repito no se cuenta con ninguna evidencia de que haya ocurrido de que ya realizó los trabajos de reforzamiento debemos señalar que por indicaciones del gobernador del estado hemos estado obteniendo información requerida a través de la plataforma de transparencia a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información del INAI y bueno es interesante porque nos damos cuenta de una serie de situaciones relacionadas con el puente de Tepalcates que la autoridad en la materia que es la SCT es la única que podrá aclararnos estos temas que nos han surgido derivados de información que hemos obtenido en los últimos meses por indicaciones del gobernador señalo un tema desde hace tres o cuatro años se ha señalado en algunos dictámenes que es necesaria la recimentación de la estructura del puente Tepalcates mas sin embargo es hora que no contamos con las evidencias de que ese trabajo importante por la problemática de socavamiento que ha venido ocurriendo a raíz como lo mencioné de la apertura de la boca del canal de Tepalcates allá en Campos no hay la evidencia de que esto haya ocurrido de ahí pues que como el gobernador lo ha señalado la prioridad de este gobierno del estado es el garantizar la seguridad de los automovilistas y sobre todo pues la integridad física de todos los colimenses de ahí que esta sea la razón por la que haya enviado una solicitud de reunión de manera urgente con estas áreas técnicas del ST para aclarar este asunto este asunto a tiempo porque el segundo elemento que el gobernador ha señalado es la importancia vital del puente de Tepalcates para el movimiento comercial del puerto de Manzanillo el tercer aspecto que ha destacado el gobernador el primero ya lo señalé que es garantizar la seguridad de los automovilistas el tercero es la importancia también del puente de Tepalcates para la actividad turística sobre todo de Manzanillo es decir estos tres aspectos partiendo la prioridad de la integridad física y la seguridad de los automovilistas son los que han conducido al gobernador a solicitar de la manera más atenta pero también lo más rápido que se pueda esta reunión con las áreas técnicas del ST quienes insisto nos podrán aclarar algunas dudas que tenemos como esta que les menciono la más importante cuando se realizaron esos trabajos de reforzamiento de los ejes centrales tres y cuatro como lo afirma la empresa PINFRA y las condiciones estructurales reales del puente creemos pues que si bien es cierto también como la empresa PINFRA lo ha afirmado es necesario construir un nuevo puente también consideramos que hay una serie de normatividad medioambiental que deberá cumplirse concretamente y como se señaló ya en su momento por las autoridades medioambientales correspondientes se requiere obviamente la manifestación de impacto ambiental y por probablemente probablemente el cambio de uso del suelo también muchas gracias licenciada no sé si hubiera alguna pregunta si marcia este plano que se refiere del puente es el mismo que se vino va a pasar unos años y la otra es si no les preocupa en ese íntegro que solicitan información les contestan y demás que pudiera pasar el tiempo y que si haya ese riesgo para protección civil habla que son más de 5 mil vehículos los que circulan a diario sobre la autopista Colima Manzano si aprovechando la pregunta queremos señalar que el único responsable del mantenimiento y conservación del puente Tepalcates es la empresa concesionaria PINF es decir y como lo ha reconocido la propia empresa en la última rueda de prensa que dio a medios cualquier cosa que pueda ocurrir con respecto al puente Tepalcates es absoluta responsabilidad segundo hemos revisado dictámenes por instrucciones del gobernador que señalan desde el año 2015 2016 que recomiendan de manera urgente una serie de acciones que en nuestra opinión no hay evidencias ni antes ni ahora de que se hayan realizado por ello es más que preguntarle a la empresa PINFRA que ha dicho que realiza todos los mantenimientos y que ha reforzado la idea del gobernador es ir con la autoridad que entrega la concesión la que otorgó la concesión la autoridad correspondiente que es la SST para que aclare este asunto obviamente como lo señalé en el oficio el gobernador señala la urgencia de la necesidad de esta reunión para evitar un problema futuro no es que se esté hablando en los dictámenes que como alguna vez lo afirmó la empresa PINFRA que puede colapsar no lo que sí señalan los dictámenes es que a raíz de la apertura de la boca de Tepalcates en la parte de Campos y derivado del incremento en el impacto de las corrientes ¿verdad? ha ocurrido un proceso gradual con el tiempo de ese socavamiento sobre todo de las columnas centrales tres y cuatro entonces pues obviamente entendemos el sentido de la pregunta es la urgencia que tiene el gobernador como lo señalé y como él lo ha dicho partiendo de una prioridad más que la económica o la turística o la portuaria es la cuestión de la integridad física de los de los colimenses entonces en ese sentido el gobernador ya envió indicaciones en días pasados para retomar esta reunión que en efecto es urgente puesto que recordemos y en los dictámenes estructurales sobre el puente Tepalcates se señala que la actividad sísmica puede también tener un impacto considerable en la estabilidad del puente lo que quiere el gobernador con esta reunión es anticiparnos y tenemos tiempo tenemos tiempo anticiparnos a una problemática que por lo que hemos observado en los documentos se ha venido dejando pasar año tras año año tras año por eso hablábamos de que contamos con dictámenes uno del 18 otro que se entregó en enero del 16 pero que se hizo en el año 2015 y que las recomendaciones son prácticamente las mismas y que hasta donde sabemos las principales recomendaciones no han sido atendidas por la empresa concesional muchas gracias y más gracias bueno gracias a los que se ha venido gracias